Bueno, seguramente usted ha escuchado la información sobre que la PNC ha pernoctado en las afueras de migración para evitar a los tramitadores. Julio Vázquez se encuentra en el sector para contarnos todos los detalles. Adelante, Julio. Buenos días. Escuchamos. Muy buenos días, amigos. En el estudio central, nosotros ubicados en la emisión de pasaportes, donde en los últimos días ha sido noticia porque la emisión de pasaportes y los guatemaltecos que quieran viajar al final de año, pues esto ha provocado una serie de complicaciones de los cuales ya se está mejorando el servicio en la emisión de pasaportes porque se han implementado una serie de medidas para que los guatemaltecos puedan venir a hacer todos sus trámites con normalidad. Vamos a platicar con uno de los directores adjuntos de esta unidad de emisión de pasaportes, Vinicio Hernández, quien nos va a platicar cuáles son esos funcionamientos que han aplicado ustedes y que les ha venido a funcionar para la emisión de pasaportes y que los guatemaltecos tengan más fluidez en este trámite. Muy buenos días, director. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Muchas gracias. Buenos días. En efecto, primero que nada, quisiera agradecer a todos los medios de comunicación porque en alguna manera nos han apoyado bastante con divulgar esta información desde que nació, que fue con el trámite del pasaporte y que los tramitadores vendían los espacios, cobraban grandes cantidades de dinero. Pero quiero decirles que de hace 12 días para acá se han tomado varias medidas. Hemos tenido el apoyo del señor ministro de Gobernación y a través de ellos hemos tenido el acompañamiento de la Policía Nacional, no solo en los momentos fuertes, sino que ahora es casi durante las 24 horas. Hemos estado observando el comportamiento de la gente durante la noche que se viene a esperar. El amanecer en las paredes de esta unidad de emisión. Pero también tengo que decirles que en los últimos días, como ayer en la noche, a las personas que han venido se les ha pedido que se regresen a su casa a dormir, que ya no tienen que estar corriendo. Con instrucciones del señor director general de Migración, los colaboradores de la unidad de emisión de pasaportes ya no están abriendo a las 8 de la mañana. Ahora estamos trabajando a partir de las 7 de la mañana. Como respuesta a esto, desde que ahorita el trámite es mucho más rápido, como ustedes lo pudieron oír y comprobar hace algunos momentos, las personas están tardando desde el momento que entran a esta unidad y salen de 15 a 20 minutos para que se les entregue su pasaporte. Así también se está trabajando un reacondicionamiento dentro de la unidad. Se están ya poniendo los cuatro módulos que hemos mencionado y esperamos que entre el día de hoy y mañana ya pueda andarse por terminados y poder atender a más personas, a darle su lugar como ha sido. Pero ahora de una mejor manera a todas las personas de la tercera edad, a todas las personas especiales, vamos a tener las ventanillas especiales para eso. ¿Ustedes ya tienen alguna estadística, algún número de cuántos trámites se han hecho en los últimos días? Porque se hablaba de que había una saturación de emisión de pasaportes. Más o menos, ¿cuántos guatemaltecos se han acercado a esta dirección, a renovar, a adquirir el pasaporte guatemalteco? Miren lo que yo les he dicho en otras oportunidades que ustedes me han dado la oportunidad es de que en primer lugar, nosotros sus pasaportes en existencia tenemos. No sé si se recuerdan, el año pasado, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no teníamos libretas, pero hoy por hoy tenemos la existencia suficiente para superar esta temporada alta. Alrededor de 1.200 a 1.400 pasaportes se están dando por día. Esto empieza desde mediados de octubre, noviembre y diciembre, cuando es que los jóvenes están de vacaciones y vienen los padres de familia a tratar de sacar el documento de viaje para poder viajar. Muchas gracias, director. Le agradecemos mucho y vamos a tratar de hablar con uno de los usuarios para saber cuál es la expectativa. Gracias. ¿Cuánto se tardó más o menos en el trámite de la emisión del pasaporte o la renovación del mismo? Pues de aquí a unos cinco minutos que pasé allá, ya me lo entregaron de este lado. ¿A qué horas vino usted acá a la emisión? Estoy jugando en eso de a las cuatro y cuarto de la mañana. ¿Ha visto de que hay tramitadores o de los problemas que se habían mencionado anteriormente? No, 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 no sé, como nos llamaron, nos pidieron los recibos de pago y fuimos enseñando y entramos directo. Ajá, sí. Pero sí, usted sí ve que es más eficiente, es más rápido. Ajá, sí fue rápido. Tenía información que nos decían que tardaba y que unos compañeros que venían a la misma hora pero salían tipo a mediodía, pero ahorita ya voy saliendo, gracias a Dios, ya tengo el pasaporte en mano. Ajá. Muchas gracias, feliz día. Y es así como los usuarios y guatemaltecos pues están tardando menos de lo que se esperaba para la emisión o bien para la renovación del pasaporte. Como lo habíamos escuchado de voz del director de la unidad de emisión de pasaportes y también de los guatemaltecos que han venido desde las cuatro de la mañana a hacer su cola. Anteriormente teníamos el conocimiento que había grandes filas y que hasta dos días venían, dormían a las afueras de la emisión del pasaporte acá en la zona cuatro y esto ya las autoridades han mermado la situación, han hecho las coordinaciones correspondientes y así está la situación en la emisión del pasaporte en esta temporada alta. Así que, amigo guatemalteco que está en sintonía de este noticiero, venga con toda tranquilidad, hay seguridad, está la Policía Nacional Civil, los tramitadores aún siguen a los alrededores, pero esto ya ha mermado, ya la situación pues se ha calmado bastante, no se han entregado todos los números que se entregaban antes y el trámite dura entre 15 a 20 minutos y muchos de los casos pues que son cinco minutos los que se tardan. Con esta información yo voy a regresar al estudio.